Solo quiero recordarte que el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renaman sus bondades muy grandes, su fidelidad. Esa bendiga. Nosotros llegamos, no hay que pagar parqueos, simplemente hay que tomar el ticket en la entrada. Además, no sé por qué yo pensaba que iba a ser un lugar súper full de gente y realmente no había casi personas. Debe ser por la hora a la que nosotros fuimos. Fue un día domingo y el clima estaba fresco, otoñal y delicioso. ¡Hola, Elvari! Bienvenidos al Picnickel. Dynamic Earth. ¡Qué maldito! El placer de Pompkin Concert. ¡Ah, no, no, no! ¿Es mentira? ¡No! Ay sí, es una mentira Sí, eso es como un material Yo poniéndole a la mano Es como un material El Museo de Ciencias Dynamic Earth Es el hogar del Big Nickel Y es un centro de ciencia práctico e inmersivo Que presenta experiencias en ciencia de la tierra Y minería Este museo cuenta con una visita subterránea Guiada, teatros multimedia Exhibiciones atractivas y un parque científico al aire libre Este es un espacio icónico Que entretiene a visitantes de todas las edades Y con un entorno interactivo y educativo El Big Nickel Es una réplica de 9 metros de altura De un níquel canadiense del año 1951 Y está ubicado en los terrenos Del Museo de Ciencias Llamado Dynamic Earth Y da la representación De una escultura de moneda Más grande del mundo Ese vaso tan gigante Miren, tiene Señores, y les soy sincera Cuando yo veía fotos de este Landmark De acá de Sudbury Pensaba que era feo Pero realmente me sorprendió Es un lugar muy bonito Lo mantiene muy limpio Muy cuidado Y el níquel Está en excelente estado Maravilloso Excelente para ir a tomar fotos ¡Sí! Chicos, gracias por este video No olvides suscribirte Y darle like si te gustó Ella te manda saludos Bye 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 ¡Gracias!